¿Qué es eso que se está cocinando por Valencia? La pregunta de millón. Uf, a ver cómo nos lo contamos, ¿eh? Podría decirse que es una escuela. Sí. Para aprender el oficio de la hostelería. Aprender a servir, limpiar, coger un pedido y cocinar cosas ricas. Mmm, qué bueno estar de pollo con batatas. Y hacerlo junto a los mejores del mundo. Para conseguir un trabajo y demostrar nuestras capacidades. Muy importante. Y un lugar para que las empresas y todo el que quieran hagan sus eventos. ¡Es la marina de Valencia! ¡Mirad esto lo que es! Es una locura. Un lugar muy grande. Y muy... ¡Guay! Esto es... La madre que va. ¡Multa locura! De proporciones gastronómicas. ¡Multa locura! ¡Multa locura! ¡Multa locura! ¡Multa locura! ¡Multa locura! La madre que va. La madre que va. La pregunta... ¡Joder! No me la acuerdo. La madre. La madre. ¡Multa locura! Va a suspender la película. ¡Multa locura! 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 ¡Multa locura!